Aprecio que haya venido, señora Parr. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dash hizo algo malo? Ah, es una mala influencia. Y se burla de mí enfrente de la clase. Eso cree. ¡Yo sé que eres tú! Él pone chinches en mi asiento. ¿Usted lo ha visto? Claro que... No, en... No. Creo que no. Ah, ¿y qué le hace creer que es él? Usé una cámara. Sí, esta vez lo atrapé. ¿Ve? ¿Lo ve? Ah, ¿no lo ve? ¡Se mueve! ¡Justo ahí! ¡Sí, sí! ¡Ahí! ¡Justo cuando me siento! No lo sé. No sé qué es lo que hace él, Pepepe, pero antes de que se mueva en mi silla no hay nada y después de que se mueve hay una chinche. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Ah, Bernie... ¡No me sermoné! ¡Esta ratita es un delincuente! Ya pueden irse, señora Parr. Disculpe la molestia. ¿Va a dejarlo ir otra vez? ¡Es culpable! ¡Se ve en su carita de satisfacción! ¡Culpable! ¡Es culpable! ¡Culpable! ¡No! Dash, en este año es la tercera vez que te mandan a la dirección. Hay que encontrar una mejor solución. Una más constructiva solución. Yo podría. Y tú no me dejas hacer deportes. Cielo, ya te he dicho la razón. Pero prometí ir despacio. ¿Y si soy el primero por solo un poco? Dash el Robert Parr. Tú eres un niño demasiado competitivo y un poco presumido. No necesitas que alguien te desafíe. Tú has dicho, sé el mejor, pero no lo dices de verdad. Si quiero ser el mejor, entonces ¿qué hago? Ahora, cielo, hay que integrarnos a la sociedad. Y para hacerlo, hay que actuar como los demás. Papá dice que nuestros poderes no deben avergonzarnos, que nos hacen especiales. Todo el mundo es especial, Dash. Es otra forma de decir que nadie lo es. Y encontró una rana en su pantalón. Moría de risa. ¿Dónde vas? ¿Vamos a las hamburguesas? Oye, oye, oye. Hola, Tony. Hola. Adiós, Tony. Ay, Tony, cargota así. Qué divertido. Puedo verte. Creo que tienes una nueva por allá. Tony, vamos a nadar. ¿Se fijó en mí? ¡Vámonos, Violeta! Mientras tanto... ¿Qué pasa? Estos niños y sus cosas en el estacionamiento. Ay, rayos... Ay, ya estoy... Ya... ¡N-N-N-N! ¡N-N-N! ¡N-N! 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 ¡N!